Cada uno hoy tomará un camino muy distinto al que fue Caminos distintos hoy serán nuestras vidas Aunque guardaré en mi corazón los secretos del ruso Por mí nadie nunca más sabrá lo ocurrido Y olvidar, y olvidar todo el amor, todo el amor Que nos unió, que nos unió, que hoy terminó, que hoy terminó Nuestro amor, olvídalo De verdad yo nunca quise hacer flor, pero fue mejor así Para quedarte bebé, a una flor muerta Te deseo la mejor suerte que no hubo en nuestro amor Para qué estás llorando ahora si mañana olvidarás Y olvidar, y olvidar todo el amor, todo el amor Que nos unió, que nos unió, que hoy terminó, que hoy terminó Y olvidar, y olvidar, y olvidar, y olvidar todo el amor, todo el amor Que nos unió, que nos unió Y olvidar, y olvidar, y olvidar todo el amor Y olvidar, y olvidar todo el amor Y olvidar, y olvidar todo el amor